Vamos a ver el galopante. El galopante es un golpe que se realiza con la palma de la mano abierta en la cara del oponente. También tenemos el asfixiante. También está la escala. Se efectúa con la base de la palma de la mano contra la barbilla. Tenemos este otro golpe, dedera, que se realiza con la punta de los dedos hacia los ojos. Otro golpe es el de M, con el brazo plegado, de uno y otro lado. Golpeamos con el codo directo al rostro del oponente. Otro tipo de golpe es el de cabezada, cabezazo. Se suele realizar de frente contra su rostro, o bien al pecho o de lado. Todas son válidas, o también hacia atrás. Tenemos varias formas de realizar la cabezada, que es un golpe muy violento. Bien, ahora voy a mostrar el martelo, martillo, que es un golpe característico de la capoeira y también muy violento. Lanzamos el pie directo al rostro del adversario y golpeamos aquí, a un lado. El punto de impacto es en esta zona, en la siena. Como hemos dicho, el martelo es un golpe característico de la capoeira. Voy a mostrar un complemento de la capoeira. La armada voladora o armada voladora.